Ahora vamos a estar entrando a Witherville's, donde podemos encontrar un mall de tienda. ¡Vamos! Se puede acceder fácil a este centro comercial. Está ubicado cerca del aeropuerto de la ciudad y del muelle de cruceros. Un paseo por sus hermosos jardines, realizados por su emblemática torre de reloj de Witherville. Forma parte de Elegante, Corridor de Montego Bay, que alberga una serie de hoteles 5 estrellas incluidos. Halfmont, Hilton, Yad, Siva y Rye. Por nombrar algunos, Jewel Grandes, Montego Bay Resort and Spa, Ixotter y Montego Bay están a solo 2 minutos. Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a mi canal. Si no es nuevo por aquí y no me conocen, me presento. Yo soy Kaley Sado, aquí en el día de hoy me encuentro en la Plaza Witherville's. Bueno, aquí atrás, como pueden ver, es una plaza donde podemos encontrar boutique, dentista, KFC, Burger King, muchas tiendas de ropa, de zapatos, aquí Witherville's, hay de todo. Así que vamos a empezar con el video de hoy y les voy a estar mostrando de todo. ¡Nos vemos! Hay muchas cosas por ver en Witherville, desde tiendas libres de impuestos y souvenirs, puntos de venta de cajeros automáticos, gimnasios, juego de búsqueda del tesoro, patio de comidas, arriba y abajo, atención médica de emergencia, embajada de los Estados Unidos y Canadá, Western Junior, dentista y mucho más. El Centro Comercial Witherville es la experiencia de compra más elegante en Montigo Bay y comprende 220.000 pies cuadrados de espacio comercial y de uso mixto. Estamos en la tienda de los zapatos. Esta tienda es un poco cara porque esto es zona extranjera, la mayoría de las personas que vienen aquí son extranjeros que vienen a comprar zapatos. Bueno, el tipo de persona que me conoce, sabe que yo no soy muy amante de las sandalias ni nada de eso, mi tipo de zapatos son tenis altos, suelas altas, bodas, son mis favoritos. No se pueden dar signos hace poco aquí adentro de la tienda. Todo está en la parte de los zapatos de niños. Es un atractivo tanto para los compradores locales como para los turistas nacionales e internacionales. El Centro Comercial Witherville cuenta con un área de comedor al aire libre en Vial Square, ubicado en un patio bellamente diseñado y resaltado por una espectacular fuente de agua. Es una atracción para amantes familiares por igual. A mí, en lo personal, me encantó muchísimo la fuente y cómo se ve natural. Bueno, y ahora vamos a estar subiendo para el segundo piso donde podemos encontrar un mercado y varias tiendas de souvenir donde los extranjeros vienen a comprar regalos para sus familias. Y más tarde los voy a estar invitando a comernos una pizza hot aquí. Y, bueno, sin más, vamos a subir. Y, bueno, sin más. 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 Y, bueno, sin más.